Hola mis queridos honguitos, en este vídeo, les enseñaré a conseguir esta máscara de cara de botón roja gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, Button Simulator Undred, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, deberás jugar por 240 minutos, que en total son 4 horas, cuenta con 200 copias, así que deberá ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos. ¡Gracias!